España necesita acordar una agenda con objetivos realistas que permita corregir los grandes desequilibrios sociales y económicos que aún presenta el país en un entorno de desaceleración económica y tras cuatro años sin un gobierno estable. Para ello, las principales recomendaciones del Círculo de Empresarios son eliminar la incertidumbre política para asegurar la unidad del país, garantizar la seguridad jurídica y potenciar la transparencia, la rendición de cuentas y un plan integral contra la corrupción, adaptar la educación a las demandas empresariales con perfiles de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, potenciar la formación profesional dual y modernizar el mercado laboral con tres contratos, indefinido, temporal y formativo. Transformar el sistema de pensiones en un modelo mixto, informar al ciudadano sobre cuál será su pensión futura, desincentivar la jubilación anticipada y fomentar la ampliación voluntaria de la vida laboral. Reducir el peso de la economía sumergida con un adecuado reparto de los fondos para inspecciones, abordar una reforma integral del sistema fiscal y reducir el impuesto de sociedades y las cotizaciones sociales, impulsar la transformación digital, la transición ecológica y energética y promover la creación de empresas y el aumento de su tamaño medio. Favorecer la natalidad y la conciliación, mejorar el acceso a la vivienda y garantizar el desarrollo del medio rural. Todas estas reformas estructurales son imprescindibles para recuperar la senda de estabilidad presupuestaria y reforzar el crecimiento económico como bases de la política social.